Asturianos de la Tierra Gente noble y real Con bravura y entereza Apostamos por la paz Asturianos, no hay fronteras Nuestra puerta es la mar Siempre abiertas y nos vamos Para vernos regresar Asturianos que no estáis Donde el viento os vio nacer Que los lleve la canción Como un suave amanecer Asturianos a cantar Todos juntos a entonar Nuestro canto de unidad Asturianos sin dudar Asturianos bien nacidos De la mina y la mar Estos montes de este verde Asturianos nada más Asturianos siempre unidos Somos bloque vital Ser de Asturias nos respalda Con su nombre y su verdad Asturianos que no estáis Donde el viento os vio nacer Que los lleve la canción Como un suave amanecer Asturianos a cantar Todos juntos a entonar Todos juntos a entonar Nuestro canto de unidad Asturianos sin dudar Asturianos sin dudar Asturianos que no estáis Donde el viento os vio nacer Que los lleve la canción Que los lleve la canción Como un suave amanecer Asturianos a cantar Asturianos a cantar Todos juntos a entonar Asturianos a cantar Nuestro canto de unidad Asturianos sin dudar Asturianos sin dudar Asturianos que no estáis Donde el viento os vio nacer Donde el viento os vio nacer Que los lleve la canción Como un suave amanecer Asturianos a cantar